Ya estamos de vuelta Muy bien Muy bien amigo, contento de que al fin estamos en hora, en día en forma haciendo departamentos Es difícil lograrlo Oye, ¿y si salió como departamentos o sale como escenas? No, creo que sale como escenas Híjole, casi No puede haber este pedo sin falla No sé, se me pasó No puede ser todo perfecto No sabes que si está como departamentos Sí Muy bien Pues sí, gente, los dos, tres ninguna persona que nos esté viendo Bienvenidos a departamentos Así como aquí abajo Aquí abajo dice departamentos Así es Y así debe decir Departamentos Entonces Pues chingón, ¿no? Qué felicidad, amigo Qué felicidad Ay Qué De repente me bajé de tamaño Qué onda A mí me da felicidad esto A mí también Es como Navidad La verdad es que sí Hemos llegado Hemos llegado a la emisión Número 19 De departamentos Vía Gástrico.tv Y Pues para empezar Estamos en vivo Y en directo ¡Ay! Ya nos quité Espérame Ya nos regresé Estamos Estamos en vivo Y en directo Vía Facebook Live En Facebook.com Diagonal Gástrico Como lo ven en pantalla Y Ahí pueden comunicarse Con nosotros Ahí estamos O procuramos atender Lo mayor que se pueda A los mensajes Y Todo lo que salga por ahí También pueden comunicarse Vía Twitter En Arroba El Gástrico Ahí pueden comunicarse Mandamos Lo checamos Casi al momento A veces no nos damos cuenta Pero Siempre le dedicamos Unos minutos A ver quién anda por ahí El señor que está por ahí Agarrando su barba Es Juan Cristian Arroba Al Faro de la Luz En Twitter Instagram Snapchat Todo En lo que sea Ya llevo como dos meses Que noto ninguna de esas madres Pero Síganme Instagram Creo que subió una foto Hace como 15 días Nada más Y Rodrigo Ah sí de bebé Una foto de niño Sí, sí Y yo mero Arroba Arroga Alaner En Twitter Igual Lo que se les ofrezca Si no Pues directo En las redes sociales Del sitio Me siento muy raro Porque Me rasuraron ¿Cómo? Y me siento Como Niño Pues tengo una amiga Que Está haciendo unos exámenes Para barbería Es muy buena De hecho es muy buena Es muy buena Y necesitaba modelos Para Para tasajearlos No, pues sí Claro Tu porte de modelo Tú dijo Este güey No, no Ni siquiera de modelo Era nada más Quien tuviera pelo en la cara Y pelo en la cabeza Pero tú tienes tres pelos No, pero fíjate que Tomé la misión De dejarme como dos semanas Crecer Mi chingadera Dejaste siete pelos En la cara Y entonces ya tenía más Y la neta es que es muy buena Se llama Yare Ahí luego se las contacto Les paso sus redes sociales Próximamente estará en Querétaro Haciendo todas esas chambas Y es muy buena Y me siento Aparte de irritado Me siento irritado Porque pues te rasuran Con navaja Y es Diferente No sé Pues es que Es a ras Es a ras Y puedes sentir Como te quitan Un cachito de piel Pero te hacen Te ponen un aftershave No, yo sé Yo sé O sea, primero te echan acá Como la toallita caliente Para que abra el poro Después la toallita con menta Para que cierra el poro Así fría O sea, sí Tiene toda su ciencia Sí, toallita fría Exactamente Toallita caliente Así Todo coquetón, güey El producto y todo Pero pues sí Se pasan luego de madre, güey Si te lastiman un poquito La piel Sí Pero bueno, o sea A eso cualquier barbero Cualquier persona Que se diga Me siento así Me siento Desnudo, güey Ay, güey Te quitaron dos pelos No mames O sea Pues sí Pero me los quitaron muy bien, güey Entonces Se siente diferente, güey Pero bueno El chiste es que Estamos en la edición número 19 Y hoy hay muchas cosas Una noticia triste Que yo creo que es con la que Hay que empezar Más allá de su HBO Go Sí, el casal de Navidad, güey Eso fue lo más triste Ah No, este Creo que lo primero Con lo que hay que empezar Es con Justo La noticia triste Del día de hoy Que es la muerte De George A. Romero El creador de las películas De zombies El precursor ¿No? ¿Cómo ves? Amigo, ¿nos caímos O estoy yo equivocado? Yo creo que tú estás equivocado Ok Sí, güey George Romero Se nos fue Se fue A los 77 años Víctima de un cáncer De pulmón Pulmón Y que fue muy rápido Fue así O sea que Que no lo veían venir Básicamente, ¿no? Porque recuerdo que todavía Había noticias De que él estaba pensando Grabar todavía Otra película más De zombies Este Y pues ya Ya amamos ¿No? Básicamente Bueno, pues el maestrazo George Romero Pues se nos fue Y por qué es importante Cuéntanos por qué es importante Juan Cristiano O por qué es importante Para nosotros Al menos Porque Digamos que Él empezó a ser popular El género De este Los zombies ¿No? Este La noche de los zombies vivientes Es una película Del 67 69 Si no me equivoco Este Y pues es la primera película Digamos que Reconocida de manera popular Sobre zombies ¿No? Una película donde Empezó a darle valor Al género En el sentido de que Este género No necesitaba De mucho presupuesto Para poder lograr Hacer un buen resultado Fílmico Y además de que A George Romero Le gustaba mezclar Un poquito Política Con este La onda de los zombies ¿No? Este Pues él Él es una persona Que influenció A mucha gente Muy grande Como Stephen King De hecho Trabajaron juntos En alguna película Este Guillermo del Toro Se ha declarado fan De él En varias ocasiones James Gunn Director De estas últimas películas De Guardianes De la De la Galaxia Si no me equivoco También ha declarado Que es fanático De este De George Romero Y pues Digo Lo complicado con él Es que en la actualidad Era difícil Que le hiciera una película Por las características De sus películas ¿No? O sea Películas que Quieren decir algo político Y que quieren ser De bajo presupuesto O sea Sus ideas ya En Hollywood No funcionaban Entonces Como las películas B Que hacen ahora En Hollywood Pues ya no son B's ¿No? Ya son As Con Facha de B O sea Con presupuesto Películas con mucho presupuesto Básicamente Y de hecho Él mismo dice Que no le gustaba The Walking Dead Así nada 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 Se le decía Que ya era Demasiada inversión ¿No? En este tipo De producciones Y pues sí El chiste es que Se fue este señor Y ahora Pues a ver Quien puede salvarnos ¿No? Quien puede Bueno Que también Pensando en eso Hay muchos directores Que hacen películas De zombie Y no lo hacen Nada mal ¿No? Incluso No solo Norteamericanos Asiáticos De hecho Se estrenó Este fin de semana En México ¿No? Esta película Desde principios de año Ya estaba disponible En el resto del mundo Pero se estrenó Aquí en México Con Cinemex Le pusieron aquí Melanie Este Ay Melanie Apocalipsis Zombie Está basada Está basada En un libro La película En realidad Se llama The Girl We Love The Gift Que es un libro Sobre zombies Que lo padre Es que le dan Un giro distinto A esta onda De género ¿No? Ya no son Los zombies Típicos Que estamos Acostumbrados Aquí son unos Zombies Donde Pues la gente Se contamina Por medio De este De uno De una bacteria Un hongo Y eso hace Que te transformes En un zombie Y que quieras Comerte a otras personas ¿No? ¿Cómo le pusieron aquí? Este Melanie Apocalipsis Zombie Melanie Apocalipsis Zombie Ya lo vi Y pues digo Ya me había echado Esa película Por Torrent Este Pero Pues Me acuerdo Que me había gustado Un buen Y decidí También Darme la oportunidad De verla En pantalla grande Y pues fui el fin De semana A verla Y pues No sé A mí me ¿Te gustó? Yo la verdad No tenía en el radar El final no me gusta O sea Los últimos Dos minutos De la película Son los que no me gustan Pero el resto De la película Es fantástica Es Habla sobre Zombies de segunda generación Y estos zombies Ya no son O sea ¿Se están reproduciendo Los zombies? Ahí hay una onda Que valdría la pena Este Contar Este O sea Es parte De lo importante De ese libro Y parte importante De este De esta película De dónde vienen Estos zombies De segunda generación Y qué va a pasar Con ellos Y qué va a pasar Con la raza humana Que aún sobrevive A este apocalipsis zombie Básicamente De eso se trata Esta película Pasa esto En Inglaterra Sobre todo En Londres De hecho En algún momento Pues ves un Londres Post apocalíptico Que también vale Mucho la pena Disfrutarlo Y pues Es una Es una película Que me parece Muy inteligente Aquí básicamente Los niños zombies No No están Completamente Zombificados Por así decirlo Si no tienen El olor A carne O si no tienen Hambre Y no les llega El olor A carne O a sangre No se transforman En estos zombies Incontrolables Que quieren matar A la gente Sino que pueden Controlarse Y mesurarse Y convivir Como seres humanos Comunos y corrientes Como ahora Estamos acostumbrados Nosotros Pero si necesitan Carne y sangre Claro O sea necesitan Comer sangre y carne O sea sea Ellos no pueden comer Así una hamburguesita Normal o Tienen que estar crudito Necesitan sangre y carne Tienen que comer Exacto O sea necesitan Proteína Básicamente Pero le pueden dar Una vaquita Por ejemplo Pues este podrían No tiene que ser Un humano Puede ser Este Tal vez Una cucarachita Un este Un alacrán Pues puede O sea te digo Puede ser Puede ser cualquier Cosa que tenga Proteína Básicamente Órale Y vale la pena O sea de verdad Que si vale muchísimo La pena Es una película Con buen ritmo Desde el primer acto Te atrapa la película Y conforme va avanzando Te va metiendo más La chica que sale ahí Eh Que salió en Jurassic World Ah La última Con Chris Pratt Ya ves que está Una chava pelirroja Muy muy blanca Pecosa No O sea No reconocí a la actriz Principal amigo Sinceramente O sea Bueno es que no es la actriz Principal Pero o sea Como de los principales Ella Esta chica A la que Probablemente te refieres Es la Es una maestra Es una chica Que trabaja en la milicia Bueno que es militar Pero que La gira de Maestra de estos niños ¿No? Que son niños Zombie Y te digo Estoy buscando justo Si es ella Pero 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 De entrada Esto Porque estamos hablando De zombies Por la muerte De George A Romero Entonces Esta es la más nueva Es el trabajo Que Oye Y no sabes Si esta le agradaba A este señor Yo supongo que no Porque si tiene Básico Por supuesto Pues ya O sea Pues ya estaba viejito Y pues O sea Le gustaba O sea Le gustaban sus películas Que la neta Están padres como Como pioneras del género ¿No? Pero Pero pues si De repente Si decías O sea No sé Como que La vísera Y todo ese tipo De cosas Pues se puede ir mejorando ¿No? En como lo vas Lo vas sacando Que digo Lo padre igual De este género Lo que creo Que le gustaba Originalmente a las personas Y por lo que se empezó A ser popular Es que Por las mismas limitantes De presupuesto Te veía Se veían obligados Los creadores De este tipo De películas A pensar Maneras como Muy Creativas De este De demostrar Tanta violencia Y sangre Y locura ¿No? O sea Eso era lo interesante De este género Y pues de lo que hacía Mister Este George Romero ¿No? Sí Sí La verdad es que No sé Él Regresando con él Y con su muerte Pues se fue un Un precursor Del género Y fue alguien que Pues le dio Vuelo a todo esto ¿No? O sea A lo mejor En aquel momento Lo veías como algo De terror Algo Pues muy cagado Si tuvo su éxito Pero ¿Quién iba a pensar Que Muchos años después Iba a ser La principal razón O la principal Teoría ¿No? Para mucho Sobre el apocalipsis O el fin De la humanidad Pues o sea Tuvo un revival Muy fuerte En los noventas Y dos miles O sea Yo creo que en los dos miles ¿No? No recuerdo O sea Hasta En los noventas Todavía era cine tipo B Por ahí hay varios Buenos ejemplos Puta me desespera Que se movían las cosas Pero No sé No es la que yo pensaba Esa actriz inglesa No Pero No quería desmentirte Porque no estaba 100% seguro Pero o sea En los noventas Hubo muy buenos ejemplos Y pues no sé Creo que a partir De Danny Boyle Que empezó a jugarle Al chingón Que se aventó La de 28 días Pues La gente Quiso Los directores ¿No? Productores Voltearon a ver esas cosas Sí Muy buena Y quisieron como Jugar con el género ¿No? Y que no se quedara En algo tan básico Como Solo vísceras Y sangre Y ya ¿No? O sea Edgar Wright También Que este año Está en una película Con la de Baby Driver Pues tiene esta película Fantástica De este Shaun of the Dead No sé Muchas personas Han hecho películas Incluso la misma Guerra Mundial Z ¿No? Claro que de hecho Esa es la que más Le caga a George Romero O le cagaba ¿No? Entonces era por Lo que la rodea ¿No? Que es el mainstream O sea Lo que le cagaba A George Romero Era que si querían hacer Una película chiquita La querían aventar A un actor gigantesco Como Brad Pitt ¿No? Y él decía O sea No güey Yo no necesito Un Brad Pitt Para hacer una película De zombies Necesito un actor Común y corriente Para hacer una película De zombies ¿No? O sea No quiero que la gente Jale a ver No quiero taquilla Por un actor Quiero taquilla Por la calidad De Exacto Que igual En su primer película Si no me equivoco Le costó menos De un millón de dólares Como 100 mil dólares O 250 mil dólares El despertar De los muertos vivientes Y recaudó 30 millones de dólares Entonces Sí Lo vato O sea Su ego estaba Así hasta arriba Así como de Y justo eso No necesito Quería que pegara Su trabajo No un actor Claro Yo creo que sí Era ego Y otra parte También Digo Respetable ¿No? Pensar que A lo mejor Lo puedes hacer Sin eso Pero pues ya Los estudios No le daban chance ¿No? Entonces La realidad Es que no lo podía hacer Sí Yo creo que ya Se ha de haber vuelto Un viejillo Muy extraño ¿No? Con ideas ya Disparatadas A lo mejor Cero comerciales Pues mira La última Que hizo No recuerdo ¿Cómo se llama? Ajá La última Que sacó Fue en el 2005 Y le fue muy mal Y estaba muy mal La verdad Ni la tenía en el radar Ni la vi O sea No lo ubico Solo sé que sacó En el 2005 Y que ahí Paró O sea El mismo fue como Dijo No creo que Creo que este Este mundo Este Hollywoodense Ya no O sea Yo ya no pertenezco aquí Survival of the Dead Como director En el 2009 Ok ¿Qué más tiene? Como productor Tiene una en 2011 Que es Dead Time Stories Y estaba haciendo Estaba en postproducción Un como Documental Que se llama George A. Romero Presenta Road of the Dead Y Otra que se llama Into the Dark Exploring the Horror Film Documental Ambas parecen Bueno Uno yo creo que es Una biografía Y otro es Un documental Y ¿Qué más? Como escritor En este 2017 Está en postproducción El día de los muertos Day of the Dead Vamos a ver Vamos a entrar Estoy viéndolo aquí Lo vamos a poner En su pantalla Para que Lo puedan ver Esto es Lo último que hizo Bueno Que escribió Ahí está En su pantalla La Internet Movie Database IMDB Bendita IMDB Exactamente Quien sabe Que vaya a pasar Pero bueno El chiste es que George Romero Se murió Una pérdida Para la industria Del cine La cultura pop Que viene justo De ahí Y pues nada A seguir A ver Que pasará Ahora Seguramente Vendrán Muchos Muchos Reissues Relanzamientos De películas De Este maestro No Seguramente Ya había Como algunos Remakes Por ahí Este Y pues Digo el género Me queda claro Que no se va a morir No O sea Todavía tuviste O sea Tuviste Y buenas películas Trena Busan Por ejemplo Ah Del Del año pasado Del año pasado No me encantó La neta Pero vamos Está bien chida Es lo que dicen Algunos De algunos Compañeros Amigos Que incluso La reseñaban En algún medio Y yo por eso La vi Y la neta Es que No sé No le cacho A los asiáticos Todavía Sus pinches Gritos exagerados Y algunas cosas Pero Es que Es parte del género No No es parte del género O sea Eso es parte De los asiáticos Así como gritar A lo pendejo Es como Muy de ellos Muy gritón Pero este No está mal Vamos A mi no me gustó La disfruté La vi bien un rato Y pero Hubo gente que La amó Y casi casi decía No esto es lo que Querían hacer Con guerra mundial Z Y una obra maestra No tampoco Tampoco O sea Solo es una buena Película de género Es una buena Película del género Y ya está Y ya Tampoco es increíble Si o sea no Se nos fue George Romero Se nos fue George Romero Vayan a ver Este Melanie Apocalipsis Zombies Y tienen la oportunidad En Cinemex Ya está Parece que en Cinépolis No llegó No Ya está En Cinépolis Ya está Se estrenó este fin de semana Este En Cinépolis No tengo idea Si lo sacó O no lo sacó De hecho el trailer Que acabamos de ver Es de Cinémex Justo O sea al final Se nos Se nos Aparecía La cortinilla De la empresa Si de repente Les da por traer Sus propias Este pelis Que se agradece También Está bien Por eso Te dejan ver Cosas diferentes Regularmente Lo hace más Cinépolis Eso es lo que suele traer Si A cosas más Arriesgadas Y Cinémex Pues para eso Tiene como que Casa de arte Pero no tiene todo Y pues en esta onda Pues está chido Si Ahora si Regresemos Al Al Mainstream 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 Pesado Duro Que Está muy cabrón Con El principio De Game of Thrones De la séptima temporada De Game of Thrones Güey Lo vi Lo vi sin haber visto La sexta temporada Ah si Güey Si Pero si Creo que si voy a ver Esta temporada Empezó muy bien Pues ve la La sexta Es la del Bolton La de Ramsey Bolton Yo creo que Vale la pena Traté de verla Pero me Me dio mucha Frujera Este El segundo Tercer capítulo Y mejor lo dejé Por la paz Pero Empezó muy bien Este primer capítulo Y bueno Antes de discutir Este capítulo Que pedo Con HBO Go No Pues yo creo que No contaban con que Al extender su servicio A Latinoamérica O sea No mames Aquí están locos O sea Estamos locos Los fanáticos Latinoamericanos Más que locos Somos pobres Deja de eso O sea Neta si estamos locos Porque la gente se vuelca Cuánta gente tiene HBO Esa es la realidad No Por eso Pero la gente Me refiero a que la gente Cuando algo le gusta Se vuelca sobre eso O sea En México al menos Seguramente en Colombia En Argentina Domingo Domingo ocho de la noche ¿Qué estás haciendo? Estás en tu casa Pues viendo el de México Curazao Ah por supuesto Aparte no La super goleada 2-0 No mames No no Ni siquiera Pero no neta O sea Entre que La banda es pobre Todos somos pobres Casi nadie tiene HBO Más que bares Algunos La tumbaron Se cayó Y como 5 horas Antes de que Se estrenara Este nuevo capítulo De Game of Thrones Se cayó Y pues todo el mundo Subiendo memes Haciéndola de pedo Y ya sabes O sea Como solemos ser Nosotros Con la libertad De tener redes sociales Donde puedes decir Absolutamente Lo que tú quieras Y pues sí Gran cague De HBO La verdad O sea Yo creo que sí Estaban preparados Porque ninguna empresa Pues no se prepara En eso Bueno Mucha gente Acabó viéndolo Por Torrent Mucha gente No de hecho Yo supe que lo vieron Quedó hasta hoy En la mañana El Torrent No 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 O sea Yo por lo que Leí por ahí En comments De algunas personas Lo vieron por Este Lo vieron en línea No sé si lo streamieron Lo vieron en Torrent Pero lo vieron El mero día O sea ayer Seguramente había un enlace Como los de Roja Directa O los que repartía sopitas Ahí de De algún sitio Donde Lo podías ver Casi O lo bajas por Torrent Porque seguro Por ahí andaba Según yo vi El Torrent Hoy leí justo en la mañana Que todavía no servía La aplicación de HBO Go Que Ya estaba el Torrent Era como a las Once de la mañana O sea Alguien puso por ahí En mis redes sociales Por si Alguien no ocupa Por si no tiene nada que hacer Hoy en la mañana En su trabajo O si quieren esperarse Hasta las nueve Y cacho Que se supone Iba a servir la aplicación Que creo que ya Sirve desde hace rato O sea mucho antes ¿No? Pero Pero sí O sea no servía La tumbaron Estuvo cabrón Sí Está sorprendente El nivel de fanatismo Que puede tener Esta Esta serie ¿No? O sea está buena Pero Pero wey O sea No mames No es impresionante Porque incluso Yo hasta ahora que sirvió La aplicación O sea Nos sentamos hace rato Hace un par de horas Estábamos viendo La La tele Tal cual wey En el stream De la aplicación Y Y Pues te das cuenta Como Hay productos Que todavía te hacen Ver tele wey Tele tele tal cual O sea porque Netflix es una chingonería Y todo Pero el formato Tradicional de tele Espérate una semana Que salga el siguiente capítulo Y espérate un año Que salga la siguiente temporada Ya casi no lo hay wey Ya nadie usa eso Y es Y es difícil ver como O sea yo me encontré Sentado viendo un capítulo Que salió ayer en la noche Que hasta hoy Se pudo ver por la aplicación Eh Me encontré sentado Y pensando De verdad No mames wey O sea Estábamos viendo tele Como a la vieja Usanza Gracias a este Pinche producto Que le gusta Mucho a la gente Que nos gusta mucho Wey Y eso es algo Pues bien digno Creo wey De hacer De que hacen bien Su trabajo Y crean Vamos Trabajo en general Global wey Marketing Todo lo que quieras Wey Lo hacen muy bien Y te tienen ahí Sentado pegado A la silla Wey A la cama Donde quieras Viendo un producto Que quieres ver ahora La próxima semana Wey Y no hay forma De que lo veas antes Wey A menos que algún Pinche hacker Se los chingue Pero Es un dato tradicional De televisión Si Eso está chingón Me gusta No sé A mí me gustó Wey No sé si Si está bien O no Comercialmente Está bien chingón Al canal Le va bien chingón A la productora También A todo mundo Le va muy bien Pero es algo Que hace mucho No Pues no me ponía A pensar Que hacía No O quizá No hacía Wey Entonces Este Chido Si es un fenómeno Un fenómeno Que trae esta serie También Porque si Como dices No se me ocurre En la actualidad Nadie que tenga Ese 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 impulso No O sea No No O sea Yo no me acuerdo De ninguna serie En la que yo dije Wey Ya sale mañana Vamos a verlo Digo por ejemplo O sea No sé si eso Pudiera pasar Con House of Cards O algo así Pero el formato Es distinto Ellos si lo liberan Todo el madrazo Es que justo Eso es lo que te digo Por ejemplo Netflix igual tiene Orphan Black Que lo están sacando Semana por semana Tienen también La de Twin Peaks Que están sacando Semana por semana Y no escucho Ese mismo nivel De fanatismo Así como Por ejemplo Twin Peaks Que se lanzó ¿Cuántos fueron? 10, 12 No me acuerdo ¿Cuántos años después? Hasta músicos Hay ahí Pero o sea La gente es como De wey Twin Peaks Estuvo chingona Pero ahorita Tampoco es que sea Una locura de serie Ajá Como dices tú En The Game of Thrones Wey Ed Sheer Y Dan Cantando Ed Sheer Sí wey Estuvo Eso fue un mame Que se traía Desde hace un chingo Pero al final No pasó nada El wey no actuó Nada más Sonreía Decía Es nueva La canción Pero viste Ed Sheer Sufre de lo mío Que tenemos como Estrabismo Bueno los ojitos Medio Y dos wey Y le pusieron Al lado otro vato Con el ojo Todavía más Y dos wey Para que no se notara Oye ¿Cuánto es momento De poder dar spoilers Para este tipo de cosas? Apenas va un día Todavía no se vale Eso no importa No no Vamos No por lo de Ed Sheeran Pero Ah ya O sea la historia tal cual Por los spoilers en general Todavía no es válido En la semana O sea en general Creo que lo divertido O interesante Es que O sea nadie está a salvo ¿No? Se mantiene Todavía esa premisa Y la primera escena Así se la mamaron Güey La neta Pues buena ¿no? Pues la neta O sea cuando empezó O sea empezó Y fue como Ah ya huevo ¿Qué es esta persona? Y si Yo no Yo la neta No pensé Yo sí la neta No vi No vi la sexta temporada Insisto O sea yo todavía Muy presente Este personaje De la quinta temporada Entonces Se me hizo muy lógico Pues yo como No lo pensé O sea no lo veía venir Güey Ya o sea Sí veía Venir que iba a pasar Algo malo ¿no? Que estaba en una trampa Lo que sea Pero no pensé Que fuera ese personaje Güey Entonces Dije Órale güey Que chido ¿no? Empezó como Duro güey Es como tiene que ser Y terminó Pues con ganas de No mames Ya quiero ver güey ¿Qué sigue? Sí güey O sea Jon Snow ya Es el rey O sea yo Yo solo lo sabía Güey Así que como Ah que bonito Felicidades El rey del norte El rey del norte Sí sí güey O sea como que Buenas cosas Se ve que va a estar O sea Pues yo te recomendaría Que te aventaras En esta semana El principio del final No Igual y no La sexta temporada Güey La neta Con la séptima Creo que estoy bien Porque me late Que ya es el principio Del final O sea así Empiezan todos A mover sus piececitas Ahora de una manera Correcta Pero la parte de Bolton Es buena güey Ese güey es un pinche Sanguinario asqueroso Bueno igual Y me chingo Los últimos tres De la temporada Como tú quieras Pero el chiste es que Así no estoy obligado A nada Ajá Está bien Estaría bien Si la checas De entrada Ustedes gente ¿Cómo vieron Game of Thrones? ¿Qué opinan De George A. Romero Que murió? Hay muchas cosas De las cuales Platiquemos Escríbanos Tal cual En Arroba Elgástrico En Twitter Siempre quito Nuestro plano No te digo Arroba Elgástrico En Twitter O en este mismo canal Como estamos En Facebook Live En Diagonal Gástrico Ahí mandan mensajes Como lo está haciendo En este momento Ahorita digo ¿Quién? Está Yolanda Abecerra Alejandro Alvera Tienen por ahí Están viendo No sé si tengas Tú por ahí más A Laura López Quesada Igual anda acá Viéndonos Saludos Saludos a todos ellos Mánden lo que sea Si no Pues manden Tweet Directo al Señor Juan Cristian Es un señor Ahí en full de pantalla Para que lo sigan Ahí en sus redes sociales Y pues yo Mero Arroba Arroba Arran R No me sigan Porque yo soy muy aburrido Y no pongo muchas cosas Pero Si les podemos ayudar en algo ¿Por qué no? ¿Qué más? ¿Qué temas hay más? Teníamos algunos temitas Yo ya vi por cierto Paréntesis Ya vi la de Spider-Man Homecoming Ah ya Que hablamos del programa pasado Lo sé Pero yo sé Que soy muy tardado Nunca veo las cosas El primer día Como Cristian Que es muy dedicado A la pantalla Siempre he sido muy así Amigo No yo sé Pero yo soy malo Para las series Y para todo eso Pregúntenme de música Porque de series Las veo Si las veo Pero me tardo un poquito Entonces ya la vi Pues me gustan más Las de Tobey Maguire La 1 y la 2 Me gustan más Pero esta no me disgustó Está buena O sea Si Parece que va a ir Mucho mejor Va a ir subiendo bien Pero así de primera Al menos Spider-Man 2 Con Tobey Maguire Si me gustó más Está bien Pero véanla Ustedes siguen cartelera Y Y no Y va a seguir Todavía un ratote O sea No creo que No te creas Porque Por lo menos La de los simios Ya la chingó En Estados Unidos Sí Pero o sea No hay ¿Cuántas películas Puede haber Buenas ahorita? No hay nada realmente Que valga la pena En cartelera ¿Cómo se llama? ¿Dunkerque? ¿Cuál? La de Nolan Ah Se estrena el próximo Fin de semana Tienes toda la razón amigo Tienes toda la razón Vienen buenas películas Bueno Durkin Menos de acción Entretenidas Esa va a estar buena Esa Y La prensa Que ya está ahorita Viéndola Que ya la está La está checando Dicen que es Casi muda Y que es Increíble ¿Me estoy equivocado? ¿O si es este Es un cantante Que es el actor principal No lo sé Pero ahorita Podemos ver el trailer O sea Según yo Es un vato Que se llama Harry Styles El que es el actor principal Ah sí Harry Styles El que era De One Direction Ajá Y no sé Ahí me llamó la atención Porque Nolan dijo Que es uno de los mejores actores Con los que ha trabajado En algún momento De su carrera Y sabes que dijo Y sabes que dijo también Que él no sabía Quién era él Cuando lo castió Evidentemente Porque si hubiera sabido Hubiera tenido un gigantesco prejuicio Y desde ahí No lo hubiera contratado Si él dijo No la neta Cuando hicimos el casting Yo no tenía idea De quién chingados Era este güey O sea Lo famoso que era Y Pum güey Y dicen que es muy buena güey Entonces por dos lados Le va a ir súper bien güey O sea Por el lado adolescente Todas las morillas La van a ver Cabrón güey Y pues Toda la gente que dice Güey No es una verga Que Pues son un chingo de personas La van a ver también Bueno es así A ver qué tal A ver si sobrevive Spider-Man Homecoming Tienes razón Las próximas dos Yo creo que si va a sobrevivir Porque pues muchos chavitos Quieren ver a Spider-Man Nada más porque Les gusta Independientemente de historia Lo que sea En la sala La neta es que mucha gente Estaba muy sonriente Mucha carcajada A mí no me pareció Tan graciosa Es que no es el target Pero la gente Estaba muy feliz Entonces eso está chido Es una película Súper ligerita Y te están preparando Igual el camino Para Para todo lo que viene De este Marvel Tal cual O sea Para terminar esta Que es la segunda etapa ¿En qué etapa van? Esta va Va a empezar La tercera ya Con la Con Avengers 3 Con la Infinity War La guerra del infinito Y viene Black Panther Creo que es de este año No me acuerdo Si este año O el próximo La segunda De Ant-Man Bueno Thor Thor Ragnarok Este año Con Black Panther Y el próximo año Creo que ya es Ant-Man Y la La de Avengers Es que justo Liberaron imágenes De como Van a presentar A Thanos Que es el villano principal Y a su equipo De malosos Pero si Está Dunkerque Que viene Que es lo que estamos viendo En pantalla ahorita Del trailer Y viene El planeta de los simios ¿Has visto La nueva saga? Esta saga del planeta de los simios Solo la primera La segunda A cachitos O sea ¿Te gustó? La primera Si me gustó La segunda Traté de verla Y no he podido ver La segunda completa Y evidentemente La tercera No tengo ni puta idea De que esperar Como que A mi la verdad Si me gustó La primera Fue como que Ah pues Nada más De ciencia ficción Con James Franco Que para nada Es el güey Que quieres ver En ese tipo de cosas ¿No? Pero Resultó Muy entretenida Al menos para mi Y la segunda Que ya es con Matt Damon Con ¿O es Mark Wahlberg? No sé ¿La segunda? Si que es el mismo Que ahorita Ya en la tercera Es Es Woody Harrelson El malo Bueno El malo El humano Mala onda Ahí estamos viendo El trailer Para esta tercera etapa Que ¿Cómo se apellida Este actor Suderquis? Suderquis Suderquis Ahorita me hablo Sin idiomas Que no entiendo Ah bueno El actor El actor Que hizo Gollum Ah ya Es el mismo actor Que está haciendo A Cesar Que es el El chanquito Principal El chimpancé Entonces este güey No sé si lo pudiste Ver en la semana Pero o sea Lo invitó Ah si Lo invitó James Colbert A leer este Twitch de Este ¿Cómo se llama? Donald Trump Tu carnal Andy Serkis Se llama Andy Serkis Andy Serkis Y güey Muy cagado Muy cagado Estuvo muy bueno Entonces bueno Él hizo a Gollum Él está haciendo A Cesar A Cesar Y A mí si me gustó Y A la crítica La está Poniendo Muy chida La está yendo Muy bien Y ahorita ya Tumbó a Spiderman Homecoming En Estados Unidos Acaba de estrenar Este fin de semana Y el próximo fin Si es el 21 O es el 28 No me acuerdo Pero ya Está a punto de llegar El planeta de los simios La guerra por el planeta De los simios A A cines mexicanos Y la neta Yo si la quiero ver Güey Si me emociona El sci-fi me emociona Quiero ver Y aparte es muy social Güey Es todo este pedo De De la raza Es lucha de clases Güey A final de cuándo No hay especies Güey No Está Está bueno Si la quiero ver Si pues si La veremos Hay que verla Hay que verla Y pues ya Cerrando Cerrando con el cinito ¿No? A ver Y ya después Vámonos con música Este Pues Tarantino Güey Que ya tiene Su novena película De 10 Ya decidió Que va a ser Se quiere aventar La historia De los asesinatos De este De la familia Manson Este Pues que está cabrón La neta Claro Si güey Digo Me llama la atención Porque pues Digo Él escribió Natural Bone Killers Bueno Asesinos por Naturaleza Este Dirigió Perros de Reserva Dirigió Pulp Fiction Que son películas Sanguinarias Güey Salvajes ¿No? Y aquí pues En esta película Bueno En esta historia De la vida real Güey Pues tienes a Sharon Tate Que la descuartiza La familia Manson ¿No? Si Entonces ¿Quién sabe Hasta qué Pinche grado Va a llegar Tarantino En esta película Güey Pues a ese güey Le gustan esas cosas Güey O sea Yo no dudo Que se guarde Nada O sea Yo creo que va a ser No Evidentemente No güey Aparte Si ya no vas a hacer Más que esta Y otra película Más güey O sea Pues vas a aventar La casa por la ventana Güey Si Va a causar revuelo Yo creo O sea Yo creo que va a ser Lo más sanguinario Que ha hecho En su vida No sé O sea Va a estar Va a estar Va a estar pesada Güey O sea No sé Por ejemplo Ya tiene Se supone que está en pláticas Con esta Margot Robbie Para que sea Sharon Tate La esposa De Roman Polanski Ajá Samuel L. Jackson Para que sea El primer negro Que El primer Asesinato Que hace la familia Manson Este Probablemente Brad Pitt Y Jennifer Lawrence También se sumen A esta historia ¿No? Quieren meter A Jennifer Lawrence Que yo me imagino Que ella va a ser No recuerdo Cómo se llamaba La novia La primer novia Digamos La primera En importancia De las chicas De Charles Manson Pero me imagino Que va a ser Esta chica Que es la La que asesina Pues la que Le va a Se le va a tomar La mierda Y mata a más gente ¿No? O sea ¿Tú crees que O sea Como actor Ha estar cabrón ¿No? Porque güey No mames Está perrísimo Güey O sea Hay una Por un lado Dices Quiero estar En una película De Tarantino Porque es una pistola Y porque Para mí Es un paso En mi carrera Pero por el otro lado Dices No mames Güey No sé si quiero Retratar a este tipo De personas Asesinas Desquiciados Locos No sé Pues es que güey Si eres actor Del método Te tienes que clavar Bien cabrón Y es como También como Hacer una película Con un chingo De desnudos Y escenas de sexo Que mucha gente No se avienta Porque pues No es lo que Quiere mostrar ¿No? Eso no es como Parte del trabajo Que quiere enseñar Y Está Es difícil Se han puesto Es como Hacer una película Con Gus Van Sant También no es Para cualquiera Creo que está Más relajado O sea es que Yo estoy pensando Mucho en este Asesinos por naturaleza Que no la dirige Tarantino Pero si le escribe Tarantino Y pues güey Siento que va a tener Ese tono Así completamente ¿No? Este Pues Como No sé ¿Recuerdas a Woody Harrelson Como es en esta película Que es un chico Es un tipo cool Pero que está Desquiciado Y es súper asesino Este No recuerdo El nombre de la chica Que sale con él Pero también Ella Siento que va a tener Esa dinámica Y esa energía Y no es una película fácil Güey Ahora imagínate Una orquesta De Son Eran la familia Eran tres chicas Dos Eran como seis o siete personas Güey No mames O sea va a estar así Súper pesada O sea Hay una Hay un falso documental De la que se llama The Manson Family Del No recuerdo si del 97 O del 2003 Que está súper gráfico Y súper fuerte Güey Y la neta Creo que es así De películas De género ¿Es el tráiler por aquí? Sí por ahí está Güey The Manson Family The Manson Family Se llama El documental No lo alcanzo a ver Pero tío Se llama The Manson Family Y está Y de hecho El tráiler está muy relax Güey Pero la película está Puta güey Súper dañada Porque pues es toda esta onda ¿No? O sea Se supone que Charles Manson Empezó a meter a estas personas En una granja Y pasarles la buena vibra Güey Con el SD Todos en el desmadre chingón Güey Casi casi Y Pues güey Los drogaba Los drogaba Eso es lo que justifican Lo que dicen Que los drogaba tanto Estos vatos Que al final Les lavaba la cabeza Y creían que Que Charles Manson Era pues Jesús ¿No? Que era Jesús renacido Güey Entonces pues mataban por él Y hacían todo por él ¿No? Estaba muy cabrón Güey O sea Tan cabrón que decía Igual que los Beatles Le hablaban en sus canciones Güey Y ocupó como Helter Skelter Para matar a la gente O sea Es una Es una película Que va a estar ruda ¿No? Y dice Tarantino Que todavía no ha escrito el guión Pero quiere Ya empezar a grabar En 2018 Entonces va a andar en chinga Estos meses Y valió verga No Y ya valió verga Porque igual se supone Que se acaba de casar O sea Se va a casar Con su novia Este De la India O no recuerdo De qué lugar es ¿No? Ay sin idea Te fallo O sea Por ahí O sea No sé Pero pues Tarantino No sé Está haciendo decisiones Muy osadas Para sus últimas películas ¿No? Lo cual le aplaudo ¿Eh? Yo festejo Lo puedo hacer Lo puedo hacer Eso está perfecto Para mí está muy chido Un saludo a Eloisa Que también anda por ahí Viéndonos ¿Quién más tengo por ahí? A Laura López A Jorge Aguirre Hay mucha gente Bueno no tantas Pero gracias Son muchos en nuestros corazones Los queremos Exactamente Son muchos con nosotros Gracias Gracias por vernos a todos Gracias por vernos a todos Comuníquense con nosotros Ahí está el Facebook Live Está en los mensajes O si no Por Twitter En arroba el gástrico O Juan Cristian Con Alfaro de la Luz O yo mero Con RogalanR En Twitter Y pues ¿Qué más? Íbamos a cerrar con musiquita Tú tenías algo preparado ¿Cuánto nos queda amigo? Nos quedan Como 12 minutos Ah pues Vamos a darle ¿Qué te late? Vamos a darle primero Algo nacional ¿No? Este Otro festivalito Que se viene a la Ciudad de México Que sorprendieron ¿No? Digo No es un festival fácil Pero sí sorprendieron A muchos entre ellos A mí Es de gente Es de gente frita Es gente frita O sea Al final del día El Aural Es un festival Que trata De música experimental ¿No? Este Ya lleva Seis ediciones Que se hacen En esta ciudad Y El curador Y director De este festival Es un vato Que se llama Rogelio Sosa Que es un cuate Que siempre ha abogado Por este Por este tipo de música Entonces Pues es un esfuerzo Muy grande Que hace año con año Para poder traer Actos Bastante impresionantes ¿No? En esta ocasión Su Headliner Es una bandototota Para mucha gente Que le gusta el post rock Que se llama Godspeed you Black Emperor Que pues en el 2013 Se desintegraron Si no me equivoco Y se volvieron a juntar Por ahí del 2009 2010 Con otros integrantes Pero pues sigue teniendo Todo este sonido Post rock Super pesadote Si y al final Como nunca ha sido Una banda mainstream Pues creo que Ha sobrepasado Quien está o no En la En la banda ¿No? Y pues este No se Con solo escuchar El nombre Y ya sabes Que te vas a llevar Algo bueno Si Además Despuésito El día después De que anunció Aural Porque Aural Todavía no tiene Ni lugar Solo tiene fechas Del 20 al 24 De septiembre Y ya O sea No hay nada más Y no sabemos Nada más No sabemos cuánto va a costar Cuando empiezan a vender Los boletos Si son santas fechas Son varias sedes Si es del 20 al 24 Definitivamente son varias sedes Y seguramente van a ser De boletaje limitado No creo que sea algo Monstruoso De 2 mil personas 3 mil personas Lugares más chiquitos Yo me imagino Pero la onda es que si O sea Vamos De entrada Yo la neta Sin mentirle a nadie Ni nada Yo no conozco a casi ninguno Wey No Solamente yo me emocioné Por Godspeed You Black Emperor Porque es el primero La primera vez que viene Y es el Es el headliner Wey Y dije Órale que chingón Va a estar muy interesante Y bueno Pues Kim Gordon ¿No? Por supuesto Que viene con Bodyhead Sí Que ya lleva Por E3 disquitos ¿No? Con esto Que igual son Es un pedo Guitarroso experimental Entonces Este Pantico Como todo lo que hace Kim Como Sonic Youth No Sí Pues sí Pero Más Más tirado A Es que Juega más Con los ruidos Y con los sonidos A A una onda más O sea No No es algo tan rítmico Por así decirlo ¿No? Este También Vienen Ah Roscoe Mitchell Y de Chicago Underground Duo Que si es experimental O sea Cosa súper frita Bien fritota Este Rogelio Sosa Justo va a estar Sí Pues Digo el curador Hace Para él mismo Pues No No quisiera decirlo De esa manera ¿Verdad? No Aparte Ahí está O sea Pues sí Pero el vato es bueno Y la neta es que ha ganado Un chingo de becas Y ha viajado por varios lados O sea Si Si tiene con qué Es un buen foro Es un buen foro Para la música que él hace Ajá Philip Jack Que valdría mucho La pena Si no lo topan Que lo toparan Este cuate Pues juega Con Viniles Tal cual Viniles viejos Los pone a reproducir Y por el regular Le interesa más El ruido Que generan Estos viniles viejos Y los clics Y todo eso Mezclados con sintetizadores Como ambientales Y con este Delays O sea Jugando con pedales Y el vato Lo que se hace Son ambientes sonoros Entonces Es como Para estarte ahí Hora y media Frito Hido Escuchando Solo sus ruidos De este cuate Que se llama Philip Jack Y un dúo Que es una brutalidad En vivo Que se llama Lightning Bolt Hacen noise rock O sea Es ruido sucio Es increíble Es ruido sucio Es como Como Voy a hacer un ejemplo Bien idiota Que seguramente Hay personas Que van a decir Que está bien pendejo Pero que es la manera Más sencilla De bajarlo Al mundo real Pero es como Si Dead From Above Hiciera más ruido Fuera mucho más rudo Porque es un bataco Y es un bajista Tal cual Lightning Bolt Pero El bataco Es un pinche enfermo Del jazz Progresivo Acid jazz Entonces es una Síncopa súper locas Y el bajero El bajo está con distorsión A todo lo que da Entonces Es para que te pongas A brincar Para que te pongas A reventar De Dead From Above Y Royal Blood Con algún Noise Royal Blood Se me hace fresita Pues vamos Son como Los hijitos O sea O sea No sé Si la Elite Bolt Si es como para Machos O sea Para gente ruda Si les gustan Los sonidos Si está Si está Si está rudo Está padre Bueno Neta Creo que vale mucho La pena Si tienen la oportunidad De ver a estos cuates O sea Si pueden Si pueden ver Evidentemente A Godspeed You Estamos viendo Philip Jack Y Lighty Bolt Son mis recomendaciones Si por ahí Les regalan un boleto O encuentran la manera De ver a Roscoe Mitchell Vale igual muchísimo La pena Este Y Bodyhead Si les gusta La nostalgia Del grunge Y Del noise Del noise Porque Sonic Youth Es más noise Tienes razón Si te gusta Exacto Si sientes esta nostalgia Del noise Noventero De esos experimentos Que hacía en algún momento Este También Sonic Youth Pues pueden ir a ver A Bodyhead Que valdría la pena ¿No? Y los demás actos Que igual La verdad Yo desconozco Por completo Este Porque pues si Ya es como música Más Más compleja Por así decirlo ¿No? Si distinta No muy alcanzable La verdad es que Estos güeyes No descafeinan nada O sea Si ¿No? De hecho por ahí No te ponen nada a modo Entonces Es un festival Para Con músicos Muy cabrones Para conocedores Para conocedores Digamos Pues también Aparte de muy cabrones Pues no son nada Nada digeribles Entonces Es para conocedores E iniciados En ese tipo de sonido Son muy exquisitos Quizá güey ¿No? Porque también O sea El que te gusta la música rara No es que seas un gran conocedor ¿No? A lo mejor No por eso tío Conocedores e iniciados Creo que sería como Para este tipo de festival Pero De entrada Yo Que si conozco a Godspeed you Black Emperor Eso si Lo recomendaría No se si Para pagar el boleto Solo por ellos Quizá si Porque nunca han venido Pero Yo me imagino Que son fechas sueltas Güey ¿Quién sabe? O sea Lo veo así Como que te van a aventar De tres o cuatro Por fecha Uno anda así Porque es del 20 al 24 O Es otra Un día de festival O dos días de festival Y dos días de un show Aparte de O sea No sé Digo Ejemplo ¿No? O sea El festival va a ser tal vez Con este Godspeed you Y este Y bodyheads Pero aparte Va a tener su propia fecha Rosco Mitchell Y su propia fecha Philip Jack No O sea Puede ser No sé Por cierto Dice que es tu fan Saludos Soy tu fan Juan Cristian Abrazos Abrazos y besos Ya tienes tu fan Así Encuerando su corazón En línea Para nuestros dos Escuchas Nuestros dos Escuchas Que siempre fieles Siempre son dos A veces tres Saludos para Para Ana Que chido que estás viendo Ahí compártelo con tus amiguitos Y Que onda Después de la oral Antes de pasar al siguiente musical Viste justo lo de Billy Corgan Vendiendo instrumentos De los Smashing Pumpkins Pues creo que ya le gustó más Este La onda de las luchas ¿No? Porque acaba de vender hace poco Una casa por tres millones de dólares O cuatro millones de dólares Este Y ahora pues vender su Su equipo En subasta Entonces Él era presidente de Él era presidente de Action No sé qué Que es una empresa de lucha Sí Todavía güey No ya no La vendió Porque Le mandó a la empresa No sé por qué Y perdió Y entonces como que dijo Ah pues ya me voy Y está en pláticas Para comprar otra No sé cuál Ahí está Pero sí le gustan las luchas Bien cabrón Pero Yo creo que más bien Es como la onda de Pues no sé No necesito tener Estas madres en mi casa Seguramente algunos fans O Pero güey O sea Va a venderla Le darán mejor cuidado ¿No? Va a vender la guitarra Número dos Que utilizó Toda su carrera De Smashing Pumpkins Con la que grabó El semi-stream Tiene varias guitarras O sea No es nada más una guitarra Son varias guitarras No pero esa guitarra Esa en particular O sea No mames Está cabrón Pero está bien ¿No crees que alguien Algún fan le va a dar Un trato mejor Un perestal O incluso O incluso Este Algún hard rock Este hotel Güey O Qué sé yo O sea Lugares donde se tengan Colecciones de instrumentos Musicales Seguramente Va a acabar en algunos De esos lugares O sea Entre fans Y museos Seguramente va a estar Por ahí Eso a mí se me hace Que está más chido ¿No? O sea Que tú la puedas tener En tu casa Que nadie la ve Y nadie la aprecia Sí Pero ahí Ahí la pregunta es ¿Por qué? Pues es que yo también Yo si fuera En Corgan Después de un chingo de años ¿Por qué vendiste tu casa de 3 millones? Pero vendiste una casa de 3 millones De casi 4 millones de dólares Güey Y ahora también estás vendiendo tu equipo En subasta Que probablemente va a juntar eso O más de barro Güey ¿Por qué? O sea ¿Para qué necesitas tanto dinero? Pues yo no sé si es porque Quiera el dinero Yo creo que a lo mejor puede ser Por Porque pues neta O sea ¿Por qué estará viviendo? ¿Por qué vivir Pensando en todo lo que Hizo con esas cosas Cuando todavía quieres seguir haciendo Güey O sea Como Es como Como desapegarte de esos fantasmas De Ah no mames Nunca voy a ser más grande Con esta guitarra nueva Que con lo que hice Con esa guitarra vieja No sé Yo lo veo de esa forma ¿No? Por lo que Me gustan los Smashing Pumpkins Y he seguido los videos de este güey Creo que puede ser más por ahí Como Güey Alguien le va a dar un mejor uso Y esta madre nada más Es como una sombra De lo que hice Y que quieras o no No Para la gente al menos No lo deja avanzar ¿No? Puede ser Me parece No sé Pero el punto es que El 16 de agosto Este Pueden entrar a la página De Es una tienda en línea Este Que se llama Reverf Si tienen Algunos cientos de dólares Por ahí guardados Pueden entrar y comprar Alguno de De estos De estos objetos ¿No? O sea Entre Guitarras bajos Amplies Cajas de ritmo Este Lo que sea ¿No? O sea Son 150 artículos Los que están en la subasta Si no me equivoco Si son muchos O sea Algunos son O sea No es tanto como una Como una guitarra Es Hay preamps Hay Cosas muy Distintas ¿No? Pero Estoy buscando justo La página De la tienda Pero Este Si Si Se les antoja Si les alcanza También Porque no mames No creo que estén Baratos Este Y pues digo Lo interesante es eso Que si ese equipo Ocupado por él Ocupado por la banda Y que grabó Pues si Grabó demos Grabó discos Tureo Con esos instrumentos También O sea No es No es cualquier cosa La cítara con la que Grabó una Con una cítara Con esa cítara Grabó una canción Nada más Que creo que viene En el Ah En el We only sleep at night O Así se llama la canción We always came out at night Es la parte Esa es la canción Es la canción De Samy's Dream Si Esa la que grabó Con esa cítara We Si Porque lo cabulearon Le dijeron así Como no mames Eso nunca lo vas a ocupar Ah Esos son instrumentos No putos No putos Miren Pero no fue Según yo fue del Melancholy No No creo que Si Melancholy Infinite Scentes Tienes razón Pero Melancholy Infinite Scentes Está ahí Esa cítara También La guitarra Con la que grabó El solo de Cherub Rock Que es la que trae Las estrellitas Varias cosas Wey Varias cosas O sea Wey Puras cosas así Bonitas Pura Pura nostalgia Y Y hablando de nostalgia Amigo Los White Stripes Celebraron 20 años De haberse formado Como banda Y lanzaron Su última presentación Oficial Como banda En streaming Ya estaban Dos canciones Disponibles O sea Fueron tres canciones Las que tocaron Ya estaban Dos disponibles En En Third Man Records En forma de acetato De siete pulgadas Pero ahora Ya están De manera digital En la disquera De Jack White De Jack White Pero ahora Ya están disponibles Para streamearse O para Comprarse O lo que sea En línea Y pues Este primer show Fue uno Que dieron En el Gold Dollar Que es un Bar en Chicago No en Chicago No en Detroit Perdón Y pues fue En un open mic Un catorce de julio De mil novecientos Noventa y siete Un día de la bastilla Tocaron dos canciones Que aparecen En el primer LP De White Stripes Que se llama Jimmy the Explorer Y St. James Infirmary Y tocaron Una canción Del cincuenta y nueve Que se llama Low Push Number Nine De una banda Que se llamaba La Clovers Que era una canción Bastante controversia Para esa época Porque Hablaba de Un tipo Que iba a buscar Una gitana Este Para que Le permitiera Ligar morras ¿No? Porque desde el cincuenta y seis No ligaba ninguna morra Entonces le dio una poción Que hacía que el vato Se enamorara De lo que se le pusiera Enfrente Y Una de las cosas Que se le pone Enfrente es un policía Y pues se lo quiere besar Entonces Ajá Entonces la canción En esa época En el cincuenta y nueve Pues en muchas estaciones De radio La prohibieron ¿No? Y pues como Jack White Es un súper frito De la música Seguramente Toca esta canción En este show Del noventa y siete Por Por un tema De Fanatismo De hecho estamos viendo Y aparte es una canción En su presentación En el White Dollar En el Gold Dollar Perdón Pero del noventa y nueve No No es ese del que está hablando Cristian ahorita Es un par de años después Pero Vamos Están ahí Bien mocos ¿No? Empezando su carrera Y Y que ya tenía Ya tenía O sea Ahí se nota perfectamente Las carencias musicales De McWhite O sea Nunca tocó bien la batería Este Pero ya ahí estaba Pero ahí estaban los riffs De guitarra súper locos Las distorsiones Ya muy definidas Y sobre todo La voz O sea Se nota sobre todo En esta de Low Push Notas perfectamente Notas perfectamente La voz que vas a reconocer En la época actual Con este The Rock on Tours Con lo que fueron Los West Tribes Pues el Elephant ¿No? Tal cual Que creo que es el que los Vamos Antes ya lo Lo seguía gente Pues porque les gustaba El género O el guitarrista Pero Elephant Los llevó al estrellato Y de ahí para acá Pues Jack White Ha hecho cosas increíbles ¿No? Sí Entonces ahí estamos Viendo 99 Esto es ¿Qué fecha te dije? El 27 de Noviembre del 99 En el Gold Dollar Justo el que nos estaba contando Cristian Que lanzaron No confundir No confundir Con la del 14 de julio Del 97 Ah bueno Hay más El mismo lugar El mismo lugar Y pues ¿Qué te parece si Nos vamos con SoundCloud Amigo? SoundCloud Ah que No sé si soy triste o no Es que no es un hecho De que O sea El honor de SoundCloud Es un servicio De streaming musical Gratuito Independiente ¿No? O sea Ahí cualquiera En ciertas modalidades Ajá O sea Subes Subes tu música La gente escucha tu música Subes tus mixtapes Subes tus este Tus sesiones Si eres DJ Subes tus canciones Si eres músico Subes tus podcasts Lo que quieras ¿No? Es una plataforma libre Que funcionaba muy bien Como peer to peer Donde realmente El dueño de este lugar Pues es el El usuario No tanto Pues una plataforma Más monstruosa Pensando en Spotify O pensando en este Apple Music Pero pues Eh El Hace unas semanas Eh SoundCloud Tuvo que expir El 40% De su plantilla Cerrando Sus oficinas Cerraron oficinas Por eso fue El 40% De la plantilla Cerraron oficinas En Nueva York No es cierto En San Francisco Sigue la oficina Ajá Solo dejaron la de Nueva York Y la de Berlín Solo dejaron la de Berlín Y la de San La de Nueva York Abierta Cerraron San Francisco Y cerraron Londres Este Ahí estaba 40% De su plantilla ¿No? Eh Y aprovecharon Para anunciar Que van a estar En bancarrota En diciembre A lo que Pero no lo anunciaron Ellos dijeron Que Más bien Anunciaron eso Que para seguir 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 Libres Y independientes Estaban haciendo Estos movimientos ¿No? De despedir a mucha gente Pero Después No sé quién No sé qué publicación No la recuerdo Eh Descubrió que Filtraron un video Los empleados De SoundCloud En donde se supone Que Este güey El dueño Decía que Solo tenían chance De sobrevivir 50 días más Lo cual era Como Lo que queda del trimestre ¿No? Y después Esos güey Lo que van ahorita Es que salieron Y dijeron No, no es cierto Son puros rumores Es puro humo No lo crean Estamos bien ¿No? No lo sé Y después Por ahí salió Chance the Rapper Que es O sea Esa plataforma Le sirvió Por lo O sea Sobre todo A los raperos O gicuperos Les ha funcionado más Chance the Rapper Pues quiere rescatarlo ¿No? Dice que habló con Alex Young Que es el presidente De SoundCloud Ajá Para salvar el servicio De streaming ¿No? Y pues Ahí hubo unos tweets Medio raros De Chance the Rapper De así Ya hablamos Y lo rescataremos Y el este Igual de este Alex Young Así de Sí Vamos a rescatar esto Después de no sé qué madres ¿No? Corte A Pues lanzó Si no me equivoco El día de hoy O ayer Este Un nuevo sencillo Que se llama Big Beast Chance the Rapper Pues hasta donde Tengo entendido No tiene ningún disco Editado ¿No? Solo tiene mixtapes No, según yo Acabo de sacar uno ¿No? Ah, no Este es Ben Staples El año pasado ¿No sacó Chance the Rapper? Me parece que es un No soy nada Nada seguidor de él Yo tampoco La verdad Yo sinceramente no Pero Lo curioso de este vato Es que Se quedó en eso ¿No? En que sacó un sencillo Entonces Pues habrá que ver Qué pasa En los siguientes Las siguientes semanas Pues en algún momento SoundCloud Lo quiso comprar Twitter En algún momento Lo quiso comprar Google Ahorita se rumora Que lo quiere comprar Spotify Estaba muy avanzado Según Pero que siempre no Que ahora lo quiere comprar Apple Music también Y que ya hasta Google Entró Sí, o sea Habrá que ver Qué pasa con Con estos cuates Y en qué muta SoundCloud ¿No? Ahora se va a volver Parte de Las Killer Apps De alguna de estas Y tienes razón Sobre lo de Chance the Rapper Bueno No hay ningún Ningún álbum Sí, o sea Te digo Hasta donde sea El vato no ha editado Un solo disco Tiene 11 videos Tiene y sencillos 11 videos 14 sencillos 4 mixtapes Y aparecen Ningún disco Con otros raperos 42 apariciones Como invitado Pero cero discos Interesante, güey Sí, pues O sea, quién más independiente Que Chance the Rapper Para un poco defender ¿No? Pues sí A ver qué pasa A ver qué pasa Porque sí Es un servicio Que a mí sí me gusta La verdad O sea Yo la verdad Lo dejé de utilizar Porque su servicio De streaming Pues no tiene rival Al lado de Apple Music Spotify No, pero O sea Lo que me gusta Es que justo Hay muchísimos Artistas independientes Y que te los va Aventando Así O sea Si ocupas mucho SoundCloud Pues te empiezas O sea Es un algoritmo Al final del día Como cualquier otro ¿No? Como en algún momento Fue Last FM ¿No? Que también te aventaba Algunas propuestas Sí, pero No sé No es demasiado Tan orgánico Aquí sí Me gusta la radio Que te ponen Por así decirlo O sea Sí latinan A las canciones Que a menos Que a mí me laten Y que son artistas Que pues no conozco ¿No? Y eso me gusta Siempre estar conociendo Música nueva Antes de que me la recomiende No sé Pitchfork O me la recomiende Este Estéreo Como cualquier otra De estas Páginas ¿No? Incluso Spotify Con su Que Spotify Lo ha hecho muy bien Con su nuevo artista De la semana O con su descubrimiento Del día Pues Han sacado Muchas cosas muy chidas Y les ha ido Bastante Vamos Vamos La gente La gente que cura Esa sección Al menos A otros usuarios Les gusta Pero por ahí Tienen una Muy bien Ahí tienen Una onda Chacalilla No recuerdo Donde lo leí Dicen Dicen Que inventan Artistas Ajá Que eso Pues ya no está Tan padre ¿No? No sabemos Para rellenar Hay que Hay que hacer Una investigación Profunda No sabemos Porque al final Los culpaban De eso Porque según Inflaban artistas Que no existían Y a la vez Ellos Le pagaban A ese artista Que había Creado El mismo Eso es lo que Les echan la culpa Pero No sé Se me hace No lo creo No me parece Imposible No Pero tampoco Creo que Tenga Así Ningún efecto Positivo ¿No? Sí O sea Unos pesos Bueno unos dólares Por reproducción Por un artista Nuevo Tampoco es Una reproducción De Everything Now De Arcade Fire No sé No sé Pero vamos Puede pasar No sabemos Lo único que pensaría Es que no regalas Reproducciones Cuando pones Esta recomendación O sea El peli es que armas De la semana Te estás ahorrando Lo que le pagarías De regalías A un artista Que nunca buscaron Sí Porque pagas Por reproducción Y ellos Es lo que Luchaban la culpa ¿No? Que Que Creaba Humo Artistas falsos No sabemos El chiste Es que SoundCloud Se va ¿Quién sabe? Yo creo que sí se va Es que está muy fuerte El rumor Pues no creo O sea Hay trabajadores Uno en particular Que escribió Que los va a demandar Porque él Estaba próximo A entrar A trabajar En SoundCloud Y le dijeron Que siempre no Como un mes antes O menos Y en la cláusula Decía que tenían Que avisarle Creo que con Tres meses De anticipación Para Que fuera Bien Entonces Parece que Los quiere demandar Vamos Pero qué ganas De chingar O sea No mames O sea Güey Ya están hundidos Ya se van al pito Y todavía Les escupen más La gente Es culera La gente es culera Güey La gente es culera Efectivamente ¿Qué le vamos a hacer Maestring? Pues nada Solo Prender una veladora Y quien compre A SoundCloud Que respete El formato Que estaba Yo creo que Si lo compra Spotify Apple Music O Google Lo matan Google igual Y lo hace Como sus mil Herramientas Que tiene ahí Disponibles Pues es que ya Tiene Google Play Music Güey Sí pero o sea Son dos mercados Distintos Pues se supone Que es lo mismo O sea Es la competencia Directa Pero no Porque muchos Artistas de SoundCloud No necesariamente Tienen música Para venderse En todos los demás Servicios de streaming Ese es el punto Yo pienso que Cualquiera de esos Tres güeyes Lo mataría Y sobre todo Los DJ sets Que lo padre Igual sería eso Si SoundCloud Absorbe Apple Music O Spotify Pues ya es más fácil Que puedas subir algo Sin meterte tanto En problemas De hechos de autor Porque les pagarían Por reproducción Pues No lo sé A mí me gustaría Pero tampoco creo Que han hecho tanto Tampoco creo Que hayan hecho tanto Como para mantenerse Vamos Si se están muriendo Es por algo Porque no han hecho Algo bien No han sabido Vender bien Sus productos O le han entrado Tarde O algo está mal Ahí güey Entonces Digo también Está la competencia Grandísima Pero ellos Se mantenían Porque era justo Lo que tú dices Algo distinto Algo les está faltando Les faltó Y Pues vamos A ver Pues sí Vámonos Que cosas Bueno Pues vámonos amigo Departamentos Más Este fue el número 19 A través de Gástrico.tv Bueno En sí Estamos en vivo A través de Facebook Live Como lo pueden ver En este momento En Diagonal Gástrico Ahí Damos Saludos ¿Quién anda por ahí? Yo tengo por aquí A Bueno Saludos a Yolanda Becerra Alejandro Vera A Ana Adel ¿Tú tienes por ahí más? Yo Solo Tenía Esta Laura Y Antonio También por ahí Y creo que ya Alan Canales Que le acaba de dar Like al sitio Entero Eso chinga Eso Eso Y pues toda la gente Que se juntó ahí A escuchar y a ver Y a los que vengan Después que lo ven Ya en Webcast No como Un streaming Sí Saludos Abrazos Gracias por Aguantarnos un ratito Hablamos pura pendejada Pero pues bueno Ah pero bonito Así es esto Así es esto Entonces véanos ahí Pueden mandar también Twitch a Arroba El Gástrico Ahí vamos a tratar De atenderlos Este señor En full de pantalla Es Juan Cristian Juan Cristian Arroba Alfaro de la Luz Ahí lo pueden encontrar En todas sus redes sociales Y pues John Merengues Arroba Arroba La NR En Twitter Nada más Va Eh Vámonos maestrín Vámonos amigo Vámonos a pensar Qué es lo que vendrá Después con Con Game of Drones A revivir Las películas de zombies Que nos deja El señor Romero A especular más Sobre Tarantino Y pues ver esta De los changos A ver qué tal está Yo quiero verla De los changuitos La verdad es que Estoy muy emocionado Quiero verla Quiero verla De los changos Y pues ya HBO Pónganse las pilas No se vayan a caer Otra vez el próximo domingo Ya mejor déjenlo Para descarga gratuita Para todos Y a la verga Uff Pues ya está en torrents Que mucha gente Debate La legalidad De esos Esos formatos No pues Completamente ilegal Pero Claro Pero al final Alguien decía Es compartir entre gente Y bla 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 Exacto Nadie está haciendo dinero Con eso No lo sé Entonces vamos Nos vamos de aquí Vámonos Señores Nos vemos Que estén muy bien Pásenla chido Hasta la próxima Semana